Muy buenas, estás en Gavitutos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear una cuenta en Raijin.es. Tienes el enlace en la descripción del vídeo, vas al link de la descripción y te llevará a esta página que ves en pantalla. Depósitos y cuentas de ahorro en bancos europeos. Puedes obtener hasta un 4,08% de rentabilidad. Tienes también la opción de 100% online y sin tener que cambiar de banco y a partir de solo un euro hacia arriba puedes como tal obtener estas rentabilidades y sin comisiones ni condiciones excesivas. Es una plataforma muy famosa tal y como te pone en Europa. Simplemente tienes que hacerte clientes, coger un producto, empezar a operar y ya pues listo puedes empezar a obtener rentabilidades. Dicho eso vamos arriba a la derecha, tenemos el botón de hazte cliente una vez estés en el link de la descripción. Pulsamos ahí y vamos a ver que tendremos diferentes tipos de cuentas a crear. En este caso vamos a utilizar la que la mayoría de personas seguramente que estéis viendo el vídeo queréis crear aunque tenéis que saber que también tenéis otras opciones. Bueno una vez estamos dentro vamos a poner el correo electrónico con el cual lo vamos a asociar a nuestra cuenta. Esta opción no es obligatorio que la pulses por lo tanto simplemente ponemos el correo y le damos a registrarte ahora. Perfecto ya nos deja seguir con el proceso de registro. En este caso tendrás que escoger si eres señor o señora. Luego poner tu nombre y tus apellidos tal y como figuran en tu documento nacional de identidad. Y después la fecha de nacimiento y después le damos a continuar así que vamos a ello. Ahora introduciremos teléfono móvil, la calle completa con el número. Si quieres puedes poner también información adicional si es necesario especificar. Después el código postal por aquí y justo a la derecha la ciudad y el país en este caso ya está seleccionado. Así que vamos a ello y le vamos a continuar. En esta última parte tendremos que poner información acerca de la identificación. Pondrás tu estado civil. Después seleccionarás tu estado laboral poniendo más información si te la solicita. Lugar de nacimiento, país de nacimiento, nacionalidad. Segunda nacionalidad en caso de que tengas si no, no tengo. En caso de que seas residente fiscal de Estados Unidos pues lo dejas. Pero en mi caso como no soy residente lo marco. Yo no soy residente seguramente tampoco por lo tanto lo marcaríamos. Hacemos un poquito de scroll hacia abajo. Nos comenta aquí los términos y condiciones y idea de declaración. Lo cual deberías leerte. Y por aquí nos dice cómo has conocido ranging. En este caso pues por ejemplo puedes invertártelo. Eso realmente da bastante igual. Yo voy a poner este. Y le das a aceptar y establecer clave de acceso. Pues bien ahora ya podemos poner una clave de acceso con al menos 8 caracteres que incluya como ves aquí mayúscula, minúscula, número y carácter especial. Simplemente una contraseña un poco complicada. Y luego pues la confirmas y le das a continuar. Ahora quedaría lo que es el proceso de verificación. ¿Vale? Que es para verificar tu identidad. Que para eso vas a necesitar webcam o poder hacerlo a través de tu móvil este proceso. Loggeándote con tu cuenta y pues siguiendo el proceso de verificación. Este paso uno a través de tu móvil. En caso de que no tengas webcam no hay problema. Simplemente pillas el navegador de tu móvil. Inicia sesión ahí y sigues el mismo proceso pero con el móvil. Entonces bueno voy a darle a completar videollamada. Tengo que tener el DNI a mano o el pasaporte en vigor. Porque me va a pedir como que me ponga con él en la mano para verificarme. Es una forma de verificación avanzada. Bueno ya viene el último proceso que es un pelín tedioso pero es bastante rápido. Y este solo lo tienes que hacer una vez. Como el resto de procesos para crear la cuenta. Y es el de verificar la identidad como tal. El paso uno es para verificar lo que es tu identidad con el DNI o el pasaporte. Lo tienes que tener en vigor y en la mano. Por lo tanto le damos a completar videollamada. Porque vas a tener que hacerlo en directo. Lo puedes hacer a través del teléfono móvil. Como ves aquí te dice la opción de poder escanear el QR para Google Play. Iniciar sesión ahí. O directamente si tienes webcam lo puedes hacer desde el propio ordenador. ¿Vale? Bueno como ves aquí tienes la opción de si tienes el teléfono móvil a mano. Pues lo puedes dar. Así que bueno en mi caso lo voy a hacer con ordenador y webcam para seguir el tutorial. El final del proceso será el mismo ¿vale? Simplemente que por un sitio lo harás por el ordenador. Por otro por el móvil. Entonces bueno tengo que marcar estos tres y le doy a comenzar identificación. Tengo que permitir aquí en mi caso al menos el uso del micrófono y la cámara. Entonces bueno comprueban que tiene la suficiente conectividad para poder hacerlo. Bueno se me cortó el audio. Decía que una vez ya tengas verificada lo que es la identidad siguiendo al paso a paso. Después también tendrás que verificar la prueba de domicilio para validar tu dirección fácilmente. Te pedirán ya sea un PDF de una factura reciente, bancaria, etc. Y aquí tienen los diferentes tipos de depósitos. A plazo, flexibles, etc. ¿no? Los diferentes tipos de planes que ofrece la plataforma de Racing. Entonces bueno aquí te pone un poco de información cuando le das encima de uno de los planes para ver a ver hasta qué punto te interesa. Te pone las condiciones explicadas al detalle. Y aparte pues bueno también tienes una barra superior donde vas a poder navegar a través de pues un resumen de todo lo que tengas. Que te aparecerá aquí en forma de estadística circular. Pues lo que tengas invertido, qué rentabilidad le estás sacando, etc. Después también, bueno lo he dicho, la sección de productos que hemos visto y de cuentas de ahorro. Y después un apartado de información donde podrás vincular tus bancos, ver todo el tema de garantías, información sobre la plataforma básicamente. Y aparte pues también tienes una sección de ayuda para contactar con la plataforma o cualquier cosa que ocurra, preguntas frecuentes, etc. Y esto es todo, sobre todo aquí bueno está tu saldo general en tu perfil y el disponible para invertir que no, que hayas depostado pero no hayas aún invertido en ningún producto. Así que bueno, vamos a dejar hasta aquí el vídeo. Básicamente ya sabes, simplemente es hacer la verificación y ya te quitan cualquier límite de la cuenta. Y ya puedes usarla pues con todas sus funciones. Espero que este vídeo te haya gustado, servido. Si quieres nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!